Cristo de los Ángeles El cuadro del Cristo de los Ángeles de Juan José Rosales pertenece a las obras que están ubicadas en la Catedral Metropolitana de Guatemala. La última restauración que tuvo este cuadro fue en 1920. En esa época se le pusieron unas bandas y se le incorporó un marco que pertenecía a un retrato de José Estrada Cabrera. Desde entonces el cuadro ha sufrido deterioro y al estar expuesto en la Catedral, obviamente se ha visto dañado. Creo que era bien importante trabajar el cuadro en este momento porque si se esperaba más tiempo, el daño sí puede ser irreversible. Con esta restauración vamos a devolver un ejemplo claro de lo virtuoso que era Juan José Rosales. Él es el último pintor de la época barroca de Guatemala. Ya se hizo el rentelado, este rentelado con cera, resina. La pintura originalmente está dividida en tres lienzos. El nuevo soporte es un solo lienzo. Entonces esto va a hacer que el soporte ayude a que la pintura se proteja y no se marquen más sus divisiones. Se hicieron los resanes con cera. Luego ya hicimos el barniz de protección para la integración. Y luego se reintegraban los faltantes con regatino y con barnices y pigmentos especiales para restauración. Es una obra que cuando uno la ve de cerca realmente causa muchísima emoción porque es el momento justo en el que Cristo es crucificado. Y en ese momento de su último suspiro, los ángeles están alrededor de Él. Él no está solo. Y todos miran al cielo como buscando el consuelo del Padre. Ese es el significado del cuadro. Es ese momento del Viernes Santo a las 3 de la tarde donde Cristo da su último suspiro. Restaurar, preservar y valorizar los tesoros que conforman los 3.000 años de riqueza cultural de Guatemala son prioridad para el gobierno del presidente de la República, Dr. Alejandro Llamatey. Por ello, el Ministerio de Cultura y Deportes impulsa acciones de conservación y rescate de los bienes culturales para que sean motor de desarrollo. Cristo de los Ángeles Gracias. 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 Gracias.